Volví a ver a Diego. Decidimos huir contigo. Pero esa noche... Federico... ¡Ey! No puede ser. No se puede volver a repetir. Sí, sí, tienes razón. Nos seguimos haciendo daño y vamos a dañar a José María si se entera. Sí, hacemos mal, pero... No puedo dejar de amarte, Carlos Manuel. No puedo, no puedo. Aceptó. Miguel Salvador aceptó la apuesta. Ojo de agua contra una muy buena cantidad de dinero que me va a permitir salir de todos mis problemas y hasta me va a sobrar. ¿Qué haces aquí? ¡Cierra! Después de lo que pasó no te quieren ver en esta casa. Nadie me vio entrar. ¿Qué quieres? ¿De qué te rías cuando llegué? Tengo un negocio en puerta. Algo que me va a dejar más de lo que yo pensaba. Dime a qué viniste. Habla rápido para que te vayas cuanto antes. Solo vine a preguntarte si sigue en pie lo que me dijiste. ¿Qué cosa? Pues, que matarías muy pronto a Cristina. Y que huiríamos juntos. Sí, ¿te acuerdas? Estoy en lo dicho. Ahora vete. Vete, vete antes de que alguien venga y te descubra. Nada más que te quede bien claro, Federico. Yo tomo esto como una promesa. Huiremos juntos y jamás regresaremos. Seré tu mujer. Tú serás mi hombre. Mío. Solo mío. Sacarán las demás mujeres para ti. Y solo contaré yo. Solo yo. Y si no resultara así, ¿qué vas a hacerme? Ay, pues. Pues te mato. Pues te mato. Te mato. No me vas a decir qué es lo que te pasa. ¿Eh? ¿Por qué te pusiste así tan de repente, hombre? Ibas tan ilusionado a ver a María del Carmen. Y de pronto todo cambió. ¿Eh? Te lo suplico, hombre. Dime qué es lo que te pasa. ¿Eh? Dime. Di algo. No me necesita. María del Carmen no me necesita. ¿Me llamó la señora? Sí, Nicolás. Estaba pensando en lo que un día me dijiste. que te era muy fácil diferenciarme de mi hermana. ¿Sigues pensando lo mismo? Porque la pregunta, señora. Quisiera saber si de veras puedes decir sin equivocarte quién es quién. No esperabas esto, ¿verdad? Las señoras se divierten conmigo porque soy su empleado más fiel. Deberás eres nuestro más fiel empleado. Si me disculpan las señoras, me retiro. Tengo algunas cosas que hacer. Con permiso. Es bueno tenerte en casa cuando se presenta algún problema, Damiana. Esa por lo menos es la única virtud que nos queda. Estar juntas cuando verdaderamente nos necesitamos, Juliana. Haremos una tregua como siempre que nos vemos en peligro. En verdadero peligro. ¿Y crees que ahora lo estamos? Sí. Estoy segura. Hemos depositado nuestra confianza en Nicolás. Y él, como Judas, nos va a traicionar. Nos está tendiendo una trampa. Una trampa en donde lo haremos caer a él. Ya nos pusimos de acuerdo en muchas cosas. Pero aún no hemos decidido qué haremos con Bernal. Bernal es demasiado desconfiado. Demasiado hábil para atenderle una trampa. Entonces, no nos podemos precipitar. Tenemos que pensarlo muy bien para no recibir ninguna sorpresa. He descubierto algo terrible. ¿Qué cosa? El hijo de Carlos Manuel es de él. Es hijo de Federico Rivero. Padre, no lo veo sorprendido. ¿Acaso usted ya lo sabía? No puedo decírtelo. No puedo hablar nada sobre ese tema. ¿Por qué? ¿Se lo dijeron en secreto de confesión? Después de algo así, ¿crees que podrás dejarme? Te sientes muy seguro de ti mismo, ¿verdad? Te molesta haber caído de nuevo, ¿no? Sí, me molesta. Me molesta enormemente. No hubiera querido que ocurriera. No sé por qué. No me puedo negar. ¿Por qué? Ay, ¿por qué te torturas así? Porque no puedes ofrecerme nada. Te equivocas, Débora. Puedo ofrecerte mucho. 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 Por principio, que huyamos juntos después que mate a Cristina. Las dos hermanas de bien están ahora juntas. Parece que se reconciliaron y creo que sospechan de mí. Te acepté en esta casa porque prometiste guardar tu distancia y no atentar en contra de mi dinero. Ya te dije que no necesito tu dinero. Yo tengo suficiente. ¿De dónde lo sacaste? Hice un negocio con Federico Rivero. Un excelente negocio. Me alegro por ti y por mí. El dinero y los hombres siempre nos han separado. Por lo menos ahora no tendremos esos obstáculos. No hay motivos para seguir peleando entre nosotras. Por lo menos por ahora. Solo quiero que una cosa te quede clara. No te he recibido con los brazos abiertos. Si intentas algo en mi contra te pagaré con la misma moneda. No te preocupes. Dormiré con un ojo abierto por si las dudas. Volví a ver a Diego. Decidimos huir contigo. Pero esa noche Federico Federico lo mató. ¿Pero por qué nadie lo metió a la cárcel? ¿Por qué? Porque jamás pudieron comprobarle nada. Yo lo supe porque él estando borracho me lo confesó. Y también borracho me tomó esa noche a la fuerza y me hizo suya. Sentí tan sucia. Y era tal mi odio que quise matarlo. Pero en un descuido me arrebató el arma y me advirtió que en adelante no sería solo mi ahijada que si volvía a intentar algo en su contra yo no se volvería a ver nunca más. Pero nada de lo que me ha dicho justifica que no me haya reconocido como su hija. María del Carmen quiere mi perdón. Quiere mi perdón para dejarme en paz pues sí. No tiene. La perdono. La perdono. Pero jamás la aceptaré como madre. Ya puede irse. que se vaya. que se vaya. ¿Qué espera? Váyase. 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 ¿Qué es eso tan grave que quieres decirme? No sé. No sé si debo. Es algo muy delicado. Por favor, Fabián. Habla. ¿De qué se trata? Es algo tuyo. Y de Débora. Desde que me enteré que Cristina es mi madre me he sentido traicionada engañada no lo digas así todo este tiempo ha sido terrible siento que que ya no puedo confiar en nadie es que todos, todos se pusieron de acuerdo para mentirme. Nadie me dijo la verdad. Me siento tan sola. No, no, no. No me tienes a mí. Además supe que te casaste con José María. ¿Verdad? ¿Y dónde está? ¿Por qué no está aquí contigo? No sé si. ¿Por qué no está aquí contigo? No, no. 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 María del Carmen Mi María del Carmen Mi apuesta sigue en pie La hacienda ojo de agua contra el dinero que acordamos Yo también estoy en lo dicho Tú sabes que soy hombre de palabra Bueno, cuando quieres que hagamos la carrera de caballos Déjame ver Este jueves Perfecto Vale, güey Nos vemos en tu rancho ¿Qué te pasa? ¿Por qué entras así? Vas a decirme todo ahora mismo ¡Todo!